Y tú lo esperen que me voy a fijar si estoy en vivo y ya empiezo a esperar. Dale, dale, dale. Sí, estoy en vivo, bueno. Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata la parte 1 de ustedes si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Sam sueña con tener una espectacular fiesta de 15 años. Bueno, les cuento. Sam es una niña y la madre le regala una muñeca, por lo cual ella se emociona. Bueno, se ve que Sam tiene a su padre y a su madre, pero el padre anda metido en cosas turbias. Así que bueno, en la noche viene a asaltarlo y lo quieren quitar del medio. Cuando lo quitan del medio, Sam logra escapar por la ventana y va y se esconde en una caja mientras ella ve todo lo que está pasando. Bueno, ella, los padres fallecen y ella ha salido adelante. Ya ahora no es una niña, ya está grande y Sam para salir adelante se dedica a lavar autos. También Sam va a conocer a Don Evaristo, al cual se le va a esconder en una camioneta y cuando se esconde, se pone ahí. Cuando Don Evaristo entra a la camioneta, ahí es donde va a dormir Sam. Y bueno, al otro día Evaristo despierta y ve a Sam, pero le ofrece a Sam que lo ayude. Don Evaristo le quiere dar trabajo a Sam. Si Sam no ayuda a Don Evaristo con el negocio que él tiene, Sam tendría donde dormir y comer. Así que bueno, como se llevan bien, Sam termina aceptando. Ahí termina la parte 1. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veanse la parte 2. Se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y a ustedes si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 2. Sam descubre que sus verdaderos padres son ricos. Bueno, les cuento qué trata. Rosario y Andrés no encuentran a la hija. Así que le piden ayuda a la Virgen de Guadalupe y hace aparecer una rosa. Sam empieza a vivir con Don Evaristo. Empieza a cuidarlo y a llevarse bien, pero después de un tiempo él enferma y bueno, por todo esto fallece. Así que bueno, Sam vuelve a la calle y bueno, se ve que un chabón pasa corriendo y bueno, la policía lo estaba correteando. Entonces Sam estaba justo por ahí. La policía la confunde y la trata de raté. Ya saben la palabra. Cuando la llevan a la comisaría, uno de los policías la reconoce ya que, bueno, al parecer Sam tenía a la madre y al padre. No eran los padres verdaderos, al parecer ellos dos se lo habrían robado y bueno, ya tiene a padres verdaderos. Que vendría a ser Rosario y el otro se llama Andrés. Así que bueno, llaman a Andrés porque podrían encontrar a la hija. Bueno, bueno, porque habrían encontrado a la hija. Finalmente le hacen a Denny y todo y es la hija. Así que Sam debe irse con Rosario y a Andrés. El tema es que Sam está a la defensiva porque ella cree que no son los padres realmente. Pero la sirvienta trata de encariñarse un poco con ella y bueno, debe de instalarse y ir de gusto o no con su verdadero padre. Que siempre la estuvieron buscando. Quién sabe en qué termina todo esto. Véanse la parte 13. Se los cuento en la próxima. Se los cuento en la próxima.